Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor, para el signo de Leo para las personas que están solteras, ok, vamos a ver que es lo que sientes, que es lo que piensas y que es lo que quieres lograr cual va a ser tu energía, ok, en esta primera quincena del mes de octubre, este horóscopo es el primero hasta el quince de octubre del 2019, ok, entonces vamos a ver Leo que es lo que viene para ti dos, tres, a ver Leo que es lo que sientes, en este momento estás viviendo como un mundo de, no quiero decir fantasía, pero más que nada como un mundo mental, ok tienes muchísima intuición, estás buscando algo, estás buscando respuestas, estás buscando quizás fijarte en alguien, estás como analizando, aquí te veo con la sacerdotisa estás tratando de obtener más información de una persona, ok puede ser de una persona, puede ser de tu trabajo pero te veo muy enfocado en, de hecho con las cartas de bastos puede ser que te enfoques mucho en el trabajo, pero también te enfoques mucho en, en personas que sean de fuego, ok aquí hay Aries Leo Sagitario aquí hay un Leo también quizás un cáncer y puedes estarte fijando en esta persona, ok y estás tratando de obtener más información estás como viendo o analizando sobre todo trabajando en tu mundo interior que es lo que vemos aquí con la sacerdotisa y este trabajo es una cuestión de crecimiento espiritual porque te lo marca de esta carta, ¿no? de la sacerdotisa lo que tú estás entiendo es quizás una pequeña confusión, vaya porque no sabes si realmente amas a una persona si realmente te gusta, si realmente la quieres estás como un poquito disperso por lo que vemos por eso estás tratando de aclarar tus sentimientos si te fijas la carta de la sacerdotisa tiene una especie de bola de cristal aquí una especie como de espejo, ¿no? y estás tratando de aclarar qué es lo que sientes por una persona o qué es lo que quieres sentir vaya o qué es lo que lo que estás sintiendo en este momento como tú, como persona ok si te sientes bien con una persona si te sientes bien saliendo con esa persona si te sientes bien hablando con esa persona ok si no te sientes bien obviamente pues tienes que analizar el por qué no te sientes bien si te da miedo si te da nervios son cuestiones normales vaya del amor del enamoramiento pero si realmente descubres que esta persona simplemente no es para ti pues ya sabes qué hacer ok qué es lo que piensas en este momento hay como te digo siento que hay hay dos opciones aquí una es la cuestión de que hay una persona que te está atrayendo mucho te atrae mucho por su forma de ser por su carisma por su carácter ok es una persona muy trabajadora es una persona muy luchona es una persona de carácter fuerte incluso carismático ok es una persona que se ve incluso sexy o cómo decirlo que atrae es una persona que viste elegante ok tiene tiene algo que te está llamando la atención por eso está en tu pensamiento ok qué es lo que lo que quieres con esta persona yo siento que quieres que esta persona te note si estás luchando siento que aquí puede haber un poquito de celos puede haber un poquito de lucha porque quizás tú ves a esta persona trabajando con otros alrededor o que tiene muchos amigos o muchas amigas tiene llama mucho la atención por su personalidad vaya entonces lo que tú quieres es que esa persona te note y aquí vas a estar haciendo mucho esfuerzo te voy un poquito a la defensiva con con esas personas sobre todo con las personas que se acercan a esta a este ser que te gusta que puede ser hombre puede ser mujer da igual ok siento que vas a estar un poquito celoso y vas a estar tratando de de llamar la atención a esa persona para que esa persona te note y empezar a pues a salir o empezar a ser un poquito más valiente porque aquí te habla estas cartas de que primero necesitas cierta información para saber si te arriesgas o no te arriesgas con esta persona ok para ver si le conoces más para ver si sales más con esa persona o simplemente cortas eso porque aquí esta energía de fuego también es transformación es decir aunque no hay un corte de vínculo quizás hay un cambio hay un cambio de de comportamiento con esa persona y un cambio de las cosas que haces ok por eso es que te veo aquí un poquito como la defensiva que no sabes si si realmente esta persona tiene pareja y si tiene pareja y yo creo que probablemente tenga pareja ok es lo que estamos viendo porque si te estás si te está atrayendo esta persona y esta persona se está fijando en alguien más esta persona es muy espiritual ok la persona este caballero de de bastos como te digo no eso es una persona con energía de fuego independientemente de su signo es una persona que es carismática está bajadora es tiene una energía radiante se está fijando en una persona un tanto emocional que incluso puede ser un esta persona puede tener un una pareja con elemento agua ok puede ser un cáncer está muy marcado el cáncer por la luna pero también pudiera ser piscis y también pudiera ser escorpio ok entonces estás buscando más información con respecto a esta persona para poder saber si te arriesgas o no te arriesgas con él o con ella y aquí lo que veas que pudiera tener esta persona pudiera tener pareja pero quizás no te lo ha dicho por eso es que lo estás buscando estás buscando esta información si tú no quieres tener pareja y no es el caso que estás que estás buscando pareja o ya que estás fijándote en alguien aquí lo que veo es una energía de trabajo es una energía de tener ideas claras de buscar la mejor solución de utilizar tu intelecto de utilizar tu sabiduría sobre todo tu sabiduría de experiencias del pasado aquí está para poder tomar acciones en tu trabajo y aquí y demostrar esta carta del 7 de bastos nos habla de demostrar de buscar tu lugar de buscar tu lugar en tu trabajo en tu escuela con tus amigos y sobre todo de poner límites aquí estás aquí estás utilizando tu sabiduría tu intelecto porque si te fijas este báculo que tiene este personaje está encendido por lo tanto esa luz que está teniendo este báculo es su inteligencia es tu sabiduría es tu intuición ok entonces estás encontrando mejores soluciones a los problemas que se están presentando ya sea con tus amigos o ya sea que se estén presentando en tu trabajo ok pero resolver mejor los problemas para resolver simplemente para trabajar mejor ok entonces te veo enfocado mucho también en tu trabajo te veo sobre todo que quieres crecer y quieres llamar la atención para que te tomen en cuenta para que te den una mejor posición para que te suban al sueldo para que tú puedas crecer dentro de esa empresa ok entonces te veo mucho utilizando tu experiencia tu intelecto y sobre todo esas ideas que puedes estar teniendo muy innovadoras incluso puedes estar tomando acción para materializar esas ideas ok entonces hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale a like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.